Los berros pertenecen a la familia del brócoli, son originarios de Asia y Europa y crecen de forma espontánea o silvestre cerca del agua. Esta verdura contiene proteína vegetal, fibra, vitamina A del grupo B, C, D, E y minerales como el potasio, yodo, calcio, zinc, hierro y magnesio. Los berros son depurativos, espectorantes, antivirales, antidiabéticas, diuréticos, antiinflamatorios, antianémicos, entre otros. Parte de los beneficios del consumo de berro para la salud es que nos ayudan a cuidar de nuestra piel y mantenerla sana. Combaten el estreñimiento al favorecer la regularidad. Ayuda a combatir las infecciones, previenen la formación de piedras en los riñones y vesícula. Mejora el funcionamiento del hígado, reduce la inflamación, nos ayuda a tener un cabello sano, favorece la eliminación de líquidos retenidos, reduce el azúcar en sangre debido a la fibra que contiene, mejoran la curación de heridas, los berros ayudan a combatir la gota y ácido úrico alto. Combaten la anemia y son beneficiosos para las personas que sufren de reuma. En la cocina podemos disfrutar de los berros al usarlos en recetas frías y templadas o en recetas calientes como sopas u otros platillos.